Hola, la OMS lo hace oficial, recomienda dar el pecho a los bebés mientras reciben las vacunas. ¿Qué por qué? Pues te lo explico todo aquí en Mamá Milenial. Es bien sabidos por todo el mundo y si no es así debería de serlo, que la teta además de alimentar a nuestro bebé le calma, le ofrece ese calor maternal, el amor, cariño, protección, vamos, la teta no es solo leche sino es muchísimo más. Por ello no es extraña que cuando el bebé se encuentra en el pecho, el dolor externo sea menos dolor, ¿no? Hay diversos estudios que demuestran que la percepción del dolor en recién nacidos y niños pequeños es igual o incluso mayor que la de los adultos. Así que cuando nos digan que por ejemplo la salida de los dientes no duele, ¡ja! Que le lo digan a un adulto cuando se queja del horrible dolor de muelas. Además puede tener consecuencias a corto y a largo plazo en el desarrollo neurológico y psicosocial, en los procesos cognitivos y de aprendizaje, en el sueño y en la data adulta una respuesta aumentada del dolor. Por eso tienes que recordar que durante cualquier procedimiento doloroso, como puede ser incluso la prueba del talón al recién nacido, como las vacunas o como cualquier otro tipo, si tu bebé está amamantando estará más tranquilo y sufrirá menos. ¿Y tú qué? ¿Sabías de esto? ¿Has amamantado a tu bebé? ¿Aún estás? ¿Hasta cuándo has amamantado? Bueno, déjame tu comentario que ya sabes que me encanta leerte, regálame un me gusta si te ha gustado el vídeo y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.